En las últimas horas se confirmó que fue localizado con vida Josué Rodolfo Chávez Palacios, quien fue reportado como desaparecido el pasado 12 de marzo en Olocuilta. Así lo publicaron en sus cuentas en redes sociales los familiares del estudiante de Ingeniería de la Universidad de El Salvador. El caso está en manos de la Policía Nacional Civil, quienes investigan dónde estuvo el joven y quiénes lo privaron de libertad. No se reportan capturas.